Vamos a hacer la comprobación de los estados de la compuerta lógica. Para eso vamos a utilizar el simulador en línea CircuitApplet en la dirección www.falstat.com. Entonces cuando ingresamos la primera imagen que nos aparece es ese circuito, lo que vamos a hacer es removerlo. Entonces mantenemos clic izquierdo seleccionando todos los elementos y luego le damos en el teclado la tecla borrar. Después nos vamos aquí a los menús que están arriba. Vamos a dibujar. Puertas lógicas, entrada y salida. Y seleccionamos la compuerta A, añadir puerta A, clic izquierdo. Y nos posicionamos sobre el área de trabajo. Clic izquierdo, mantenemos presionado, nos desplazamos a la derecha y hacemos dibujar justamente el símbolo de la compuerta A. Insertamos luego entonces las entradas. Puerta lógica, entrada y salida, entrada lógica, clic izquierdo. Y nos ubicamos justamente sobre el terminal donde termina esa entrada. Clic izquierdo y desplazamos hacia la izquierda para que se vea la entrada. Ahora en la siguiente, clic izquierdo sobre el punto, soltamos y nos falta insertar la salida. Entonces buscamos dibujar puertas lógicas, entrada y salida lógica. Clic izquierdo justamente sobre el punto de la salida. Y ahí tenemos ya armado. Entonces aquí tenemos los estados lógicos, la parte de entrada y aquí tenemos la salida. Para poder verificarlo, estamos en el teclado, presionamos escape y nos aparece el cursor con esta flecha. Entonces clic izquierdo sobre los estados para cambiar las entradas. Aquí pasa alto, el otro alto y ahí tenemos la salida. Así podemos ir comprobando cada uno de los estados. Modificamos de alto abajo y viceversa. Gracias. Gracias. Gracias.